¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que todo sigue igual entre tú y yo Si escuchando estoy nuestra canción Y vuelvo a la realidad Y al no escucharla Es como un sueño que al despertar Me encuentro que nada es verdad Me imagino que te tengo junto a mí Que no es verdad que un día te vi partir Creo que todo sigue igual entre tú y yo Si escuchando estoy nuestra canción Si escuchando estoy nuestra canción